¡Gracias! Vale, entonces me voy a dar una vuelta. Pásalo bien. ¿Te apetece conocer el sitio más enrollado de Filadelfia? Está solo tres manzanas de aquí, lo acabo de descubrir. Tengo que leer un montón de cosas y va a venir Bruce. Buenas noches, Larry. ¿Cómo me va a ayudar el cuento del molinero? Es totalmente ilegible. Pues deja esa clase. Creo que voy a estudiar medicina. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que dejo de estudiar? Pues yo no. Sí, déjalo ya. Bruce, tengo un seminario por la mañana. Es solo un curso de verano. Sáltatelo. ¿Qué tengo que hacer, echarte a patadas? También empiezo a estar harto de esta historia. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha llegado esta mañana Dirigido a homicidios Parece uno de tus casos Número uno En la cocina Tenía un gato inútil que no hizo nada Número dos, morena Por lo menos dos gatos inútiles El incurticenía dos gatos Número tres, esta se me murió Y el inútil de su gato se quedó mirando Ah, el muy hijo de puta No me gusta lo que hago Pero todavía no lo puedo dejar Los días siguen siendo cálidos Es él ¿Habrá huellas en esta carta? Ese tipo nunca deja huellas ¿Dónde ha estado metido estos cinco años Y por qué nos manda esta carta? Está claro, nos dice que ha vuelto Y que volverá a hacerlo Caso abierto Gael Chimayo Verano del 98 Entró por la ventana La violó igual que a las demás Pero a Gael la asesinó ¿Se metió entre los barrotes? El tipo era como una lagartija Trepaba por las paredes Y entraba por huecos Será muy delgado Un contorsionista Jefe, no estoy en forma Para ir otra vez detrás de él ¿Y por qué mató a Gael y a las otras no? Porque se resistió ¿Hay alguna prueba física? El ADN de su esperma Pero no pudimos determinar de quién era Tomamos muestras de ADN de todo el mundo De los vecinos, de los albañiles, nada Era como un fantasma No puedo ocuparme de esto No te estoy pidiendo que lo hagas Ese caso me creó problemas ¿No encontraste ninguna pista que pudieras seguir? Solo actuaba con buen tiempo Así que investigué a los equipos de béisbol A los extranjeros de los cursos de verano ¿A los circos? ¿Sí? Sí, sí Interrogué incluso a un payaso ¿Quién era el principal sospechoso? Un sospechoso Bruce Selrich, el novio de Gael ¿Por qué? Durante el interrogatorio estuvo reservado y agresivo Se negó a darnos su ADN Y no tenía una buena coartada para ninguna de las violaciones Por desgracia, a Vera le ordenaron que no hablara con él Eso no es oficial El fiscal del distrito fue muy claro Te dijo que no te volvieras a acercar a él ¿Pero qué le hiciste? Yo me ocupaba del caso Y él era un sospechoso Le arrestó cuatro veces ¿Tengo que empezar otra vez con este maldito caso? Yo me ocuparé del caso ¡Alto ahí! Este caso es mío y no consiento que me aparten A ver si te aclaras, Vera ¿Quieres el caso? No lo sé De acuerdo Lily se ocupará de revisarlo Si te unes a ella bien Pero no la vuelvas a tomar con Bruce Si no está justificado Tenemos la carta Si consigues relacionarle Volverás a investigarle Pero no antes ¿Tienes alguna idea De lo que vas a hacer? Sí Tengo una idea No, otra vez no Solo son unas preguntas Olvídalo ¿También lo intimidaste a él? Es un testigo presencial Hablamos un poco Adelante Larry Soy Lily Rush De homicidios Tengo que hablar contigo Acerca de Gell Hablaré contigo No con él Madura de una vez Abre la puerta, Larry El detective Vera Va a ir a dar un paseo Este tipo es un enfermo ¿No? ¿Hay algo en la carta Que te señale hacia Bruce Elrich? El aire de autosuficiencia Encaja Era un esnovazo Jamás se dignó A decirme hola ¿Así que no le conocías bien? No Cuando llamaste a la policía Dijiste que Gell y su novio Se estaban peleando Aquí al lado Tenía que decirlo Nunca vi entrar a nadie más En su apartamento ¿Cuál era tu relación con Gell? La de unos buenos vecinos Buenos amigos Quizá habría surgido Algo entre nosotros Si el mundo fuese diferente Así que filirteabais Eso no me lo dijiste hace cinco años Solo me preguntaste Por mi llamada a la policía No por mi relación con Gell ¿Te despertó el ruido De al lado, Larry? Me estaba despierto Trabajando ¿Qué está pasando ahí? No estás estudiando ¿No estás estudiando, verdad? ¿En qué le puedo ayudar? Estoy en el 32 de la calle Samson Estoy preocupado por mi vecina El haber hecho esa llamada Fue muy inteligente, Larry Fue solo instinto El caso es que Vinieron los policías Llamaron Y se fueron Y al día siguiente La encontraron muerta La policía no puede derribar una puerta Solo porque alguien tiene una corazonada Di una muestra de mi ADN En cuanto me la pidieron Si quieres te puedo dar otra No será necesario Volviendo a Bruce ¿Le has visto últimamente? Creo que me lo encontré Hace un par de meses En el campus de Tema ¿Hace experimentos En la facultad de medicina? Sí Siempre alardeaba Acerca de un estudio Sobre el sueño Que estaba realizando Con gatos Gracias De nada Quizá deberíamos ir a verle ¿Cómo te enteraste De sus experimentos? Le seguí Sabía que trabajaba con animales Pero pensé que utilizaría ratas Es ese No puedes hablar conmigo Me ha dado motivos La carta que has escrito Tu compañero me hizo La vida imposible Hace cinco años Si me hubieras dado Una muestra de ADN Lo habrías evitado No pienso volver a tener La misma conversación Bruce Yo soy la que quiere hablar contigo ¿Y tú quién eres? Detective Rush He reabierto el caso de él ¿Ah, sí? Quería saber algo De esa investigación Que estás haciendo ¿Qué quieres saber? Trabajas con gatos, ¿verdad? Sí Y no me siento culpable Si es que esa va a ser Tu próxima pregunta ¿Bates a los gatos? Siempre que haya personas Con cáncer No me preocupa Hacer experimentos Con unos animales inútiles ¿Por qué son inútiles? Son subhumanos Con cerebros pequeños ¿Como las mujeres? Las mujeres sirven para algo Bruce Facilitemos las cosas ¿Por qué no nos das tu ADN? Según la cuarta enmienda Tengo derecho a la intimidad ¿No quieres que se te descarte Como sospechoso? Todo lo contrario No quiero que unos detectives Desesperados Crean que han hecho Un gran descubrimiento Si mi ADN coincide con el semen Encontrado en las sábanas de Gale Yo era su novio Y éramos muy activos Por lo tanto Seguro que mi ADN Estaba por toda la casa Entiendo No soportaré una caza de brujas Porque no seáis capaces De resolver el caso Vera ¿Qué te pasa con este caso? En los demás No paras de hablar todo el rato ¿Por qué ahora no? Porque este caso me afectó ¿De qué forma? ¿Alguna vez te has sentido Un incapaz? En todos los casos Puedo encontrar indicios Pero Ese maldito cabrón Me dejó seco No encontraba nada Pero me lo empiezo A replantear todo A lo mejor no soy Tan imbécil Como creo que soy Quiero pescarlo Y yo también Le podemos coger Pero te necesito a ti Vera Tú le conoces mejor que nadie Si sigue con su modo superante Ya habrá salido de caza Y estará acechando a alguien Siguiéndola hasta su casa Esperemos que tengan Las ventanas cerradas Debería haber caído En que todas tenían un gato No fue relevante Hasta que Recibimos la carta Traigo una lista De personas Que han estado encerradas Los últimos cinco años Y ahora están fuera Hay uno que encaja Con las fechas de los casos Pero pesa 90 kilos ¿Desde cuándo? Desde siempre No es él Había que intentarlo Sí ¿Qué tal te ha ido hoy? He averiguado que Bruce Elrich Se gana la vida Torturando gatos ¿En serio? Dice que son Unos animales inútiles Y además se niega A darnos su ADN Le seguiré para asegurarme De que esta noche No se meta por la ventana De nadie Tengo la nueva dirección De las dos primeras víctimas Las dos se mudaron Vamos allá No, espera mañana No quiero que vayas a verlas A medianoche Para preguntarles Por las violaciones Vale Mañana Buenas noches Mi padre me ha dicho Por qué ha venido ¿Puedo pasar? No Prefiero que hablemos aquí Creemos que ha vuelto Ellen Oh, no Te enseñaré una foto Un detective me la enseñó Hace cinco años Lo sé Pero mírala otra vez ¿Podría ser este El hombre que te atacó? No lo podría decir Nunca le vi ¿Su voz no te resultaba familiar? Ya le dije al detective Que no Creo que no Entonces dijiste Que estaba segura De que era un desconocido Sí ¿Piensas de forma diferente ahora? No pasa nada Si has cambiado De opinión No 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 le conocía No puedo La verdad es que no le puedo Decir nada más La que lleva ahora Este caso Es una mujer Ellen ¿Te sentirías más cómoda Hablando con ella? Tal vez Bien Tengo que ir a trabajar Pero Estoy de vuelta a las seis De acuerdo Tengo que ir a trabajar Teucho Tengo que ir a trabajar Tengo que ir a trabajar Podría ser él y podría ser... Yo... Yo no vi nada de nada Se tapó los ojos enseguida Estaba en la cocina Y de pronto tenía la cabeza tapada con una toalla El tipo me susurró que lo sentía de verdad Me violó allí mismo Y luego se quedó una hora hablando conmigo Siempre me tengo nervioso en las tres trastitas Pero lo hemos hecho muy bien Antes sonaba una canción muy triste ¿La pones para mí? ¿Para que yo la escuche? Creo que no Vale, da igual Esos barrotes de la ventana no sirven para nada, cariño Están demasiado separados Deberías tener más cuidado ¿Sabes lo que me dijo justo antes de marcharse? Me gustaría que nos hubiésemos conocido en otras circunstancias Lo siento mucho, Nicky Solo espero que por fin le cojáis No quiero que te sientas incómoda, pero... Es evidente que tuviste un contacto íntimo con él Sí Él te tocó a ti y tú Debiste tocarle a él ¿Notaste algo, algún detalle característico? Como cicatrices, perrugas Esto es muy duro Sí, lo sé Yo le toqué, pero... No para excitarle, claro Por supuesto que no Trataba de quitármelo de encima ¿Notaste algo? Una piel suave Los brazos, las piernas, todo Una piel suave como la de una mujer Perdona un segundo, Nicky ¿Qué es eso? Una taza de café de Bruce Elrich ¿Le has robado el café? Lo abandonó en un lugar público Ahora tenemos su ADN Según Nicky Lamas, estamos buscando a un tipo con la piel muy suave Eso es nuevo A lo mejor se afeita el cuerpo antes de atacar Nunca se encontró un solo pelo Hemos conseguido algo de él en Curtis Jeffrey tiene la sensación de que sabe algo Iré a verla esta tarde ¿Y qué tal se está portando nuestro, Vera? Se porta... Con pasión Esa pasión puso en peligro este caso hace cinco años Está controlado, jefe Detesto chivarme de un colega Pero Vera acaba de entrar con Bruce Elrich No puedo permitir Deja que vaya yo Deberíais echar un vistazo a esto Esto no le va a ayudar No me puedes retener aquí Te puedo retener hasta seis horas ¿Qué tienes que decirme de esos experimentos con animales? ¿Qué eres tú, una activista? Muchos asesinos empiezan torturando animales Pero un chico listo como tú Ya sabe eso ¿Y qué pasa? Es lo que haces, Bruce ¿Has pasado tu crueldad de los gatos a las mujeres? ¿Estás obsesionado? Entras en sus apartamentos gracias a ese cuerpo esmirriado que tienes Las aterrorizas y luego pretendes estar ligando Yo tengo novia Y somos muy, muy felices A lo mejor no querías matar a Gail Solo violarla como a las otras Yo no le hice nada Así que deja ya de portarte como un matón ¿Qué me has llamado palurdo de mierda? Dilo otra vez, vamos Dilo otra vez Dilo otra vez Vera Parece que Bruce piensa que le estoy haciendo perder el tiempo Sal aquí fuera Tengo cosas mejores que hacer Vera Tenemos el resultado de la ADN No coincide Banda de matones Bruce ¿Qué diablos te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Sabías que tu ADN no iba a coincidir ¿Y? ¿Por qué no quisiste dar una muestra entonces como cualquier persona? Porque mi intimidad es un derecho ¿Y de qué forma invade tu intimidad el dar un poco de su vida? Un hombre tiene derecho a mantener relaciones con su novia ¿De acuerdo? Bien Pero no tenías relaciones sexuales ¿Cómo dices? No querías que descubriéramos que tu ADN No estaba en ningún rincón de su casa Porque ella no se quería acostar contigo Salimos juntos siete meses Un tiempo que te da derecho a ciertas cosas ¿Crees que quería que esos poristas machotes y mis amigos supieran que salía con una mojigata? Oye, Bruce No estás en la escuela Este caso se paró hace cinco años Y tú nos podrías haber ayudado Y que tú aparecieras como un semental ante tus amigos No es más importante que un asesinato Mi compañero tiene la impresión de que sabías que seguíamos una pista falsa ¿Cómo podría saberlo? ¿Viste quién te atacó? No A lo mejor Le conocías Es que trato de no pensar en aquello Es muy comprensible Pero nos ha escrito Para decirnos que volverá a hacerlo Siento mucho que sea así Si nos lo pudieras describir No puedo Sé que es lo que has dicho durante todos estos años Pero a lo mejor es porque te resulta demasiado doloroso Helen Es que tengo miedo de que vuelva a ocurrir Yo antes no tenía miedo de nada ¿No? Y ahora vivo con mis padres Y me siento aterrorizada Si no vuelvo antes del anochecer Antes tenías una vida Debería recuperarla No creo que eso sea posible Yo sí Pero tienes que empezar por contarme lo que viste aquella noche Puede que no sea relevante Yo estaba frente a la biblioteca Tomándome un café Cuando de pronto Un hombre empezó a hablarme De libros Y no recuerdo de qué más Hablamos solo unos pocos minutos Después vine a casa Y eso es todo ¿Te dijo su nombre? Y aquella noche me violaron ¿Oli? ¿Ili? Hola, meninos Me ha desayunado Me ha desayunado Lo siento mucho Las primeras ciencias son de ridines Sobre todo con chicas serias como tú Me gustaría que nos hubiésemos contigo En otras circunstancias Fue muy rápido Fue como un flash Y yo Puede que esté equivocada Pero la cara que sigo viendo siempre es La del hombre de la biblioteca Pelo oscuro Muy enmarañado Piel suave Esto nos va a ayudar mucho Siento no haberlo hecho antes Bueno, antes no estabas preparada Debí contárselo al detective de entonces Pero me preocupaba que pensara que Como yo había hablado con ese tipo Me había insinuado Te diré Que el detective Vera Solo tiene aspecto de Neandertal Discúlpame ¿Qué pasa? Ha habido una violación Entre la novena y Lombar ¿Qué opináis? El mismo modo de Super Andy Nuestro hombre ha vuelto Debió trepar por esa tubería de desagüe Luego avanzó por la pared Y se metió por entre los barrotes Hay que tener mucha decisión ¿Hay huellas en los barrotes? Por supuesto que no No, pero ha dejado un recuerdo Un Kenfield con filtro Dejó la colilla junto a la cama ¿Es la víctima? Sí La han reconocido en un hospital Sabe que quieres hablar con ella ¿Lo llevamos juntos? Sí Por favor Quizás debería haberme resistido Haber luchado Es inútil pensar en eso, Tania ¿Se parece este retrato a él? Es que me tapó los ojos muy deprisa ¿No te hablo? Sí Empezó diciendo que le gustaba hablar de arte y libros Me estoy doctorando en historia del arte Pero no sé cómo podría saberlo él ¿No reconociste su voz? No Nunca la había oído ¿Estudias historia del arte? Sí ¿Has ido a algún museo últimamente? Hace unos días Estuve en la exposición de Rodin ¿Notaste algo extraño en su piel? Sí, era Muy suave Como Como sin pelo ¿Sin nada de pelo? Me pareció que no ¿Sabéis lo que me dijo antes de marcharse? Me gustaría que nos hubiésemos conocido En otras circunstancias Y tan bien que lo sentía ¿No acechará este hombre a las chicas en la avenida Ben Franklin? Gil trabajaba en el museo de arte Ellen estuvo en la biblioteca el día que la atacaron Y Tania fue a la exposición de Rodin la semana pasada Nicky no anduvo por ahí Pero iba a la academia de música Puede que elija chicas inteligentes Todas las víctimas son universitarias Chicas serias Se lo dijo a Ellen Pondremos este retrato robot en la avenida Yo me encargo Entrevisté a una mujer que trabajó con Gil en el museo de arte Anna Anna Berlín Comieron juntas el día que la asesinaron Ahora tenemos esto Veamos si conoce a nuestro amigo ¿Fue él quien asesinó a Gil? Podría ser ¿Te resulta conocido? Me parece que no Piénsalo bien No estoy segura, pero... ¿Pero qué? Se parece a un tipo que veíamos cuando veníamos a almorzar ¿Gel y tú le visteis? Se sentaba por aquí fumando y observando a la gente Me había olvidado de él porque hace años que no le veía por aquí Pero últimamente ha vuelto ¿Sabes cómo se llama? No Solo hablamos con él una vez ¿Cómo está el estudiante de medicina? Arrogante Insistente Es decir, como siempre Tengo mal gusto para los hombres ¿Trabajáis aquí? Sí ¿Qué tal es la nueva exposición? La de Monet Magnífica Te la recomiendo A lo mejor voy a verla Hasta entonces No se me ocurrió mencionarlo a la policía Mucha gente te pregunta en la calle ¿Crees que podría haber vigilado a Gil? Ese no venía por el arte Tengo algo Una niña estaba con una amiguita y su madre en la avenida Franklin y vio el retrato Esta es Lily También es agente de policía Dile lo que me has contado a mí Este es Carl El novio de mi madre ¿Qué habéis encontrado? Carl Healy Creció en un parque de caravanas en Trenton Se trasladó a Filadelfia Trabajó como vigilante en el Instituto Franklin del 92 al 98 Justo enfrente de la biblioteca Sí Y los últimos cinco años estuvo en una base del ejército en Portland Acaba de volver ¿Qué tal se portó en Oregón? Le dieron de baja con deshonor por haber entrado a escondidas en la habitación de una oficial Por la ventana Pero la oficial estaba entrenada y luchó con él Le identificó y después el ejército le expulsó Los militares tendrán su RH Voy a pedirle una citación Coged a este soldado ¿De qué va esto? Anoche violaron a una mujer en la ciudad vieja ¿Cuánto lo siento? ¿Dónde estuviste anoche, Carl? En casa, leyendo ¿Alguien puede confirmarlo? Mi novia y su hija ¿Eres un buen lector, Carl? Claro que sí En el barrio donde vivías hace cinco años violaron a tres mujeres ¿Recuerdas algo de aquello? No, nada ¿Pero oirías hablar del asunto? Sí, creo que recuerdo algo Pero eso fue hace mucho tiempo Se parece mucho a ti ¿No crees? Un poco ¿Pero se puede arrestar a alguien por eso? Nos gustaría que te hicieras una prueba de ADN ¿Estarías dispuesto? Lo siento Prefiero no hacerlo Mirad, me encantaría ayudaros Pero... Ahora tengo que volver al trabajo Así que, si no hay más No Mirad Era un Kenfield con filtro Carl y yo salimos juntos ¿Y qué? Bueno Vivisteis juntos Lo cual es un poco diferente a salir juntos Caitlyn, cariño Coge tu muñeca y ve a tu cuarto Vivimos juntos hace cinco años Y rompimos cuando él se fue Si rompisteis ¿Cómo es que tienes esta foto del ejército? Seguimos en contacto Caitlyn dice que Carl sigue siendo tu novio Y que viene mucho por aquí Sí, bueno Es que no me he olvidado del todo de él ¿Te acuerdas de las violaciones de hace cinco años? Sí ¿Recuerdas que a una la asesinaron? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Que fue Carl? Lo hizo este hombre Dímelo tú, Bridget Carl es una buena persona Lo es Lo es Deberíais ver cómo trata a Caitlyn Y a los animales Los del refugio en el que trabajas Sí, a veces me echa una mano ¿Tienes alguno en casa? No, no Carl siempre dice que los perros son para las familias Y los gatos para las chicas solitarias ¿Con qué dice eso, eh? Sí, es muy divertido Los gatos y las bibliotecas públicas Dice que son dos señales de que una mujer está sola en el mundo Tú no irías ni muerta a una biblioteca He visto que tienes ahí una colección de obras de Shakespeare Sí, Carl compro los libros en un mercadillo ¿Y leéis las tragedias los dos juntos? A veces elogía esos libros Pero a mí no me gustan los libros Tal vez por eso se marchó hace cinco años ¿A qué te refieres? A nada No, ¿qué? Hemos estado hablando hoy con Carl Y no ha sido muy elogioso cuando se refería a... A tu cerebro Eso es muy cruel Eso pensé yo ¿Estuvo anoche contigo? Sí, estuvo aquí ¿Y luego se fue? Salió a dar un paseo Porque anoche hubo otra violación Violaron a otra mujer que vive sola Con un gato Carl le da muchos paseos Sí Le cuesta trabajo dormir Nunca duerme bien Cariño, ¿qué te pasa? Nada Que no puedo dormir Vuelve a la cama Voy a tomar el aire Muy bien Pero ten cuidado Y tú Cierra bien las ventanas Dios, lo hacía muchas veces Solía salir a medianoche ¿No te pareció muy extraño que se afeitase todo el cuerpo, Bridget? Siempre se ha afeitado Es que monta en bici Y dice que con el cuerpo afeitado se gana velocidad ¿Y siempre se afeitaba a medianoche? No lo sé Pero te acuerdas de las violaciones, ¿verdad? Sí ¿Y alguna vez pensaste... Que estaba viviendo con un violador? No, jamás lo pensé Lo harías tú ¿Y ahora te parece posible? Supongo que sí Con esos paseos y todo lo demás Y ahora que lo pienso Creo que solo ha montado en bici un par de veces Desde que le conozco Hola, Bridget Lo siento mucho, Carl Pero deberías tener más cuidado Me gustaría que nos hubiésemos conocido en otras circunstancias ¿Por qué estáis aquí? Para charlar contigo Otra vez Hemos llamado a la base de Oregón Y tienes el mismo grupo sanguíneo que nuestro violador El grupo A es muy corriente Y también tenemos tu carta No soy un gran escritor El cigarrillo que dejaste en casa de Tania Me dice que estás a punto de acabar con tus correos ¿Qué pensaban los chicos del ejército De que te afeitases entero? Cuando estaba allí no lo hacía No querías que la gente te preguntara por qué lo hacías, ¿eh? En Oregón no tenía muchas oportunidades de montar en bici Ya ¿De qué tipo de familia vienes tú? ¿Car? De una familia normal ¿Educada? No ¿De renta baja? Puede que sí Deduzco que en la caravana no habría muchos libros Mi madre no sabía leer ¿Y qué me dices de tu hermana? La que está ahora en la cárcel por prostituirse es... ¿Una erudita? Si naces entre basura te conviertes en basura Y te echas una novia basura Pero tú estabas buscando algo mejor ¿Una chica con clase y con educación? Me gustan las chicas con cultura Que no comen comida para llevar ¿Cómo Bridget? Bridget no ha ido a un museo en toda su vida Por lo tanto, te pusiste a buscar a una chica con la cabeza bien amueblada Recorriste bibliotecas y museos hasta que la encontraste y la seguiste hasta su casa Y comprobabas si había un gato en su ventana ¿Por qué eso significaba que vivías sola? Y tienes talento para meterte por sitios muy estrechos Hables o no hables Te tenemos atrapado Bridget nos ha dado tu maquinilla de afeitar Tu ADN está en el laboratorio Sí Solo esperamos la confirmación oficial Solía colarme por la tolva de la ropa sucia del edificio No os podéis ni imaginar lo estrecha que era Entraba en la casa del vecino, robaba cosas Parecía que era lo único que se me daba bien, bien de verdad Meterme por sitios estrechos Eso me hizo famoso Es sensacional, Carl Os dije Que estaba listo para empezar en cuanto hiciera buen tiempo Sí Nos lo dijiste Es que tengo esos demonios dentro ¿Por eso entraste en el ejército? ¿Para tener disciplina? Los aplaqué algún tiempo, pero volvieron La de Oregón se resistió Igual que aquella otra que... Gael La chica que asesinaste Yo solo quería Salir con ella No hacerle daño No hacerle daño No hacerle daño ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estabas estudiando, eh, universitaria? ¡Suéltame! Deberías tener más cuidado. Has dejado la ventana abierta de par en par. ¿Qué? Estate callada. ¿Qué está pasando ahí dentro? No hagas ruido. ¿No suena como si estuvieras a estudiar? ¡Calla! 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 ¡No! Me gustaría que nos hubiésemos conocido en otras circunstancias. Me gustaría que nos hubiésemos conocido en las circunstancias. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!